Hoy vamos a revisar y poner a prueba los motores de Mepskin, los 2306 de 2450 KV. Una opción que ha despertado el interés de muchos pilotos de drones FPV, debido a su permesa de combinar potencia, eficiencia, durabilidad. Estos motores están diseñados para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones tanto de freestyle como de vuelo cinematográfico. Cuando se trata de elegir motores para tu truck FPV, es crucial comprender las especificaciones técnicas que determinan el rendimiento en el aire del motor. Los motores Mepskin 2306 de 2450 KV son una opción popular entre los entusiastas del FPV, especialmente aquellos que buscan una combinación óptima entre potencia y eficiencia, para configuraciones con batería LiPo 4S. Ya que las pruebas que veremos a continuación las voy a hacer en un drone de 5 pulgadas 4S, pero también tienen la opción de 1350 y 1950 KV para LiPo 6S. A continuación, desglosarían las especificaciones técnicas de este modelo para ayudarte a decidir si es adecuado para tu drone. Las KV, revoluciones por voltio. El valor de 2450 KV indica que este motor gira a 2450 revoluciones por minuto, los RPM, por cada voltio aplicado. Esto proporciona un equilibrio excelente entre velocidad y torque, ideal para maniobras rápidas y ágiles en el vuelo FPV. Tamaño del status 2306. El motor Mep 2306 tiene un status de 23 milímetros de diámetro por 6 milímetros de altura. Esta configuración de status ofrece un equilibrio perfecto entre tamaño y rendimiento, proporcionando suficiente torque para acrobacia agresiva y aceleraciones rápidas. Configuración de bobinados. Los motores están bobinados con cobre de alta pureza, lo que mejora la eficiencia y la durabilidad. Esto asegura una transferencia de energía eficiente y reduce la generación de calor durante el uso intensivo. Materiales de construcción. La carcasa está fabricada con aluminio de grado aeronáutico, mediante el mecanizado CNC, lo que asegura una alta resistencia y un peso ligero. Equipado con imanes de neodimio de alta calidad. Estos motores proporcionan una fuerte fuerza magnética, mejorando la eficiencia y el rendimiento general. Utilizan rodamientos de alta calidad fabricados en una aleación de titanio para asegurar un funcionamiento suave y reducir la fricción. Esto mejora la durabilidad del motor y proporciona una experiencia de vuelo más estable. Cada motor pesa aproximadamente 32 gramos, lo que contribuye a una mejor relación potencia-peso en el drone. Esto es esencial para mantener la agilidad y la maniobrabilidad. Estos motores están optimizados para funcionar con baterías LiPo 4S de 14,8 V, proporcionando un equilibrio ideal entre potencia y eficiencia. Esta compatibilidad asegura un rendimiento óptimo sin comprometer la seguridad ni la durabilidad del motor. Los motores vienen equipados con conectores estándar, habituales, facilitando la instalación y conexión a los STs. En prueba de campo, los motores han demostrado ser capaces de proporcionar una aceleración rápida y una respuesta ágil especial para el vuelo freestyle y para el vuelo cinematográfico, por supuesto. Hola, soy Jaime Montero y esto es ADV Drone. Si estás empezando o quieres empezar en los drones FPV, es que sabes que he creado un curso de iniciación en el que aprenderás desde cero a montar un drone de 5 pulgadas en analógico, en el que incluye una lista de compras con la que aprenderás a comprar todos los componentes, todo lo que vas a necesitar, cómo elegir la emisora, cómo elegir las gafas, cómo elegir cada componente, cada detalle del drone. Luego verás cómo instalarlo paso a paso. No nos dejamos absolutamente nada. Y, por supuesto, vamos a ver la configuración completa con todos los programas. Beta Fly, para los ASC, el SC Configurator, todo el RS, por supuesto. Y, por último, vamos a tocar también temas de legalidad, para saber dónde podemos volar, dónde no debemos volar, qué precauciones tenemos que tener con el equipo que vamos a tener. Y una noción de primeros vuelos, ¿vale? Para empezar a volar en acro. El curso está a un precio de derribo, sinceramente, así que te aconsejo que le eche un vistazo, te lo dejo en la descripción. Si estás empezando, no quieres meter la pata, no quieres palmar pasta comprando piezas equivocadas ni componentes que no tienes que comprar porque no son compatibles, échale un vistazo. Si te gusta, nos vemos dentro. Después de haber probado los motores en diferentes escenarios de vuelo, es hora de compartir mi evaluación y mi opinión personal sobre estos motores para drones FPV. Y a continuación, os voy a tratar ya mi experiencia y mis conclusiones sobre su rendimiento, su construcción y su valor general. Desde el primer despegue, los motores se destacan por su impresionante aceleración y capacidad de respuesta. La relación entre torque y velocidad es excelente, permitiendo maniobras rápidas y precisas, esenciales tanto para los vuelos freestyle como para cualquier otra disciplina de vuelo. La sensación de control es inmediata y la potencia entregada es más que suficiente para realizar acrobacias complejas sin esfuerzo. Eficiencia energética. Uno de los aspectos que más me ha sorprendido es la eficiencia energética de estos motores, conectado a una batería de lipo 4S. Noté que el consumo de la lipo es bastante moderado en comparación con otros motores de especificaciones similares. Esto se traduce en tiempos de vuelo más prolongados, lo cual es una gran ventaja, especialmente en sesiones y prácticas largas. En esta prueba de vuelo he puesto los RAID y todo igual, todo lo ST, lo he configurado en BlueJay, también, ¿vale? Igual que el drone de I-J que tengo, porque es por el que más voy a comparar. Lleva mi misma I-J, todo exactamente igual, ¿vale? Para notar las diferencias. Ya he hecho algún vuelo, ¿vale? Y sí, noto diferencias, ¿vale? Noto una diferencia notable. En suavidad, o sea, partiendo de que la calculación es la misma, cambia un poquito el frame, ¿vale? El otro en forma de X, este en descat, tiene algunos cambios, ¿vale? Que pueden influir en la sensación de vuelo, pero... Pero total, que... Se siente bastante más potente, ¿vale? Se siente más potente el drone. Se siente más... Lo siento como más manejable, como más instantáneo. O sea, no tengo los RAID que están de serie, no los he tocado, ¿vale? Y lo siento, en general, mejor. Logro bajar un vuelo mucho más suave, pero mucho, mucho, mucho más suave, ¿vale? Y así que, por lo pronto, por lo que estoy probando, contento a nivel de maniobabilidad, y de... De respuesta, de potencia, no estoy contento. O sea, potencia súper bien. Voy a acercar aquí para que no podáis escuchar a los motores, ¿vale? Con un control de viento, no se escucha bien. Está escuchando el viento, sigue a mí. La guía de construcción de los motores es sobresaliente. La carcasa de aluminio CNC no solo proporciona una apariencia robusta y profesional, sino que también contribuye a una durabilidad general del motor. Los imágenes de neodimio y los bobinados de cobre de alta pureza aseguran que el motor funciona de manera eficiente y sin sobrecalentamiento, incluso bajo condiciones de vuelo intensas. Los rodamientos utilizados en estos motores son de alta calidad, lo que se traduce en un funcionamiento muy suave y con mínimas vibraciones. Durante las pruebas, no experimenten ningún tipo de zumbido o ruido anormal, lo cual es un indicativo de un buen balanceo y precisión en la fabricación. En términos de relación calidad-precio, estos motores ofrecen una excelente inversión. Aunque existen opciones más económicas en el mercado, la calidad y el rendimiento que proporcionan estos motores justifican completamente su precio. Para pilotos serios de FPV que buscan fiabilidad y rendimiento, estos motores representan una opción muy atractiva. Ahora vayamos a pruebas de vuelo. Para evaluar a fondo los motores MEP 2306 de 2450 KV, los sometí a una serie de pruebas de vuelo en diversos escenarios. Este análisis me permitió observar su rendimiento en condiciones variadas, desde vuelos freestyle, vuelos cinematográficos, pasando por vuelos de larga duración o media duración. En el mundo del FPV Freestyle, la agilidad y la capacidad de la respuesta son esenciales. Pero vamos, estos motores en un entorno urbano con obstáculos, realizando maniobras complejas como flip, roll, power loop, la respuesta inmediata del acelerador y el torque constante, permiten realizar el acelerador con precisión y fluidez. La capacidad de recuperación rápida después de cada maniobra fue notable, lo que hizo que el vuelo se sintiera dinámico y controlado. En este escenario, los motores mostraron una resistencia impresionante al sobrecalentamiento, manteniendo un desfresco incluso tras varias sesiones intensas de vuelo. Vuelos de media duración. En vuelos de media duración, la eficiencia y el consumo de energía son factores claves. Utilizando una batería LiPo 4S, realizamos vuelos sostenidos en un entorno de campo abierto, enfocándonos en la estabilidad y en el consumo de energía a lo largo del tiempo. Los motores mostraron una eficiencia notable, permitiendo tiempos de vuelo más largos de lo esperado. La estabilidad fue excelente, con un funcionamiento suave y sin vibraciones, lo que resultó en una experiencia de vuelo placentera y sin sobresalto. En conclusión, estos motores han superado mi expectativa en varios aspectos claves, en rendimiento, en eficiencia, en calidad de construcción. Son una elección excelente, tanto para pilotos de freestyle como de carrera o cinematográficos, que buscan una combinación de potencia, durabilidad y eficiencia energética y precios. Si estás considerando actualizar o construir tu drone FW con motores de alto rendimiento, estos motores definitivamente deberían estar en tu lista de opciones. Su rendimiento es confiable, su calidad-precio lo hacen una inversión que vale la pena para cualquier entusiasta del FPV. Respecto a la durabilidad de estos motores, solo los he probado durante una semana. Los voy a instalar de forma definitiva en un drone que voy a montar para vuelos cinemáticos. Realmente ahí no va a sufrir grandes daños, no va a sufrir golpes constantes como en un drone de freestyle, por lo que seguramente su durabilidad será muy larga. Pero os iré informando tanto por aquí como por Instagram de cómo me van y cómo me han funcionado estos motores. Mepskin me ha enviado estos motores, pero no me ha pagado, o sea, no he cobrado nada por recibirlos. Simplemente me los ha enviado para que los pruebe y dé mi opinión sincera, ¿vale? Realmente, al final, igual que he tenido motores que sí he tenido problemas y lo he dicho abiertamente, tanto por mi Telegram como por redes sociales y demás, he dicho que, bueno, realmente también eran fruto de una mala elección para el tipo de vuelo que hacía. Estos motores no me han dado ningún problema a día de hoy, ¿vale? Si mañana me dan algún problema, tanto lo comunicaré por aquí como por mis otras redes sociales, ¿vale? Y dejar claro que Mepskin no me ha dicho ni que tengo que hacer valoraciones buenas ni malas ni nada. Me lo ha mandado y para que haga una libre opinión sobre ello, ¿vale?